y esta es la pausa amable para compartir un buen chocolate y cuando hablo de buen chocolate hablo de chocolate Felford en este caso Diabford, el chocolate que cuida su salud en dos versiones, la pequeña para cartera y la grande, la más golosa para compartir en familia cuando hablamos de buen chocolate hablamos de Felford, lo mejor en chocolate